Cali Marimba Somos Cali Marimba y este año hemos realizado una serie de talleres por diferentes escuelas públicas de nuestro país. ¡Buen día! ¡Buen día! Este taller consiste en cuatro sesiones de trabajo creativo de taller de música, de expresión corporal, de canto y al final un cierre del concierto con toda la agrupación donde los niños son partícipes y actores fundamentales en este concierto. Es un mensaje también de inclusión en un mundo que está hecho para grandes, está hecho para nosotros los adultos. Nosotros nos ponemos a su altura, jugamos con ellos, pero el juego siempre es un vehículo como de aprendizaje. Este taller permite trabajar el ámbito, por ejemplo, de la formación personal y social con sus núcleos de autonomía, de identidad, de convivencia y desarrollar a la perfección los ejes de motricidad, de reconocimiento y expresión de los sentimientos. En el ámbito de la comunicación permite trabajar muy bien el núcleo del lenguaje verbal y los lenguajes artísticos, que siempre son una complicación para las educadoras. En sus ejes también de comunicación oral, expresión creativa y apreciación de la estética. El taller tiene una estructura, tiene un momento inicial, donde hay una actividad que es una dinámica de saludo, donde los niños se expresan, se saludan. La presentación de cada niño y también la presentación de instrumentos. Ahí Pini notablemente presenta a los instrumentos como una familia. La mamá de la mamá, que sería la abuela, la abuelita. Luego viene el desarrollo. Ellos hacen un break, un corte, a los 40 minutos, donde los niños salen, toman agua, se oxigenan y comienzan una actividad muy interesante que se llama el paisaje sonoro. Hacen unos truenos fuertes en el cielo. Viene un trabajo de vocalización, donde hay soltura vocal, hay un trabajo de dicción, de proyección de la voz, para que los niños puedan cantar y también incorporar un vocabulario musical. Les enseñan lo que es un sonido grave, un sonido medio, un sonido alto. Por lo tanto, es un aporte significativo al vocabulario, porque lo están colocando en práctica. Y en el momento de cierre y evaluación, los niños y las niñas interpretan canciones, frente a sus pares, donde son reconocidos y aplauden su trabajo. Tiene que ver mucho con la entrega de los profesionales que están en el aula, porque desde ellos nace la motivación y la pasión por la música. Al haber una entrega completa en el aula, los niños, desde lo biológico, desde su sistema nervioso y desde lo emocional, se disponen de una manera distinta a lo que es cualquier tipo de clase cotidiana, donde deben estar sentados y donde deben ser receptores de información. Sino que acá ellos son sujetos activos de derecho, donde hay una co-construcción del aprendizaje. Y, por tanto, también a nivel social y a nivel personal o emocional. Calimbiando en la escuela permite que los niños se encuentren desde otros lugares. Y así ya no funcionan o no trabajan desde una etiqueta, como la niña ruidosa, el niño problema. Sino que desde un redescubrimiento de sus potencialidades, desde el cuerpo, que está muy marcado con lo musical. Y aparecen las niñas poetas, el niño bailarín, aparecen los liderazgos, se desarrolla el trabajo en equipo. Muchas de las cualidades y objetivos que, en realidad, superan, a veces, o van más allá de lo propuesto por el mismo equipo de profesionales. Todos los grupos tienen una distinción. Y en la primera clase es donde nosotros vamos captando la emocionalidad de los niños, que es un aspecto fundamental para poder co-crear un espacio de aprendizaje que les haga sentido a ellos, donde ellos se vean interesados, donde ellos se han escuchado, donde sepamos captar en qué emoción ellos están. Y desde ahí, ir construyendo las actividades que vamos realizando. Es realmente un aporte importante, pensándolo en un bienestar integral. No solo en los aspectos cognitivos y de aprendizaje, que significa aprender a vocalizar, conocer nuevos instrumentos, compartir de una manera distinta con sus pares, sino que también a nivel personal. Trabajar su autoestima, en su expresión corporal, incluir el cuerpo y el lenguaje como un todo. Es una instancia de educación pura. Realmente es conmovedor ver a los niños, con tanta alegría, desarrollar un trabajo significativo, conocer los instrumentos, amar la música desde el corazón. Ver a los niños que se expresan con tanta libertad, que comparten y que disfrutan y salen de la clase tradicional, es un real aporte a la educación, el taller Calimpeando en la escuela. Calimpeando en la escuela Calimpeando en la escuela Calimpeando en la escuela. Calimpeando en la escuela 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 Calimpeando Gracias por ver el video.